Porque está, cállate el osito porque te pongo unos chingados, entonces no contestes así pendejo, para que sean cuantos abogados lo pendejo y lo puñeta que estás, ok, aquí no hay huevos, huevos están de este lado, entonces nosotros no entendemos de manera legal, ustedes, tú demandas algo, yo no voy a contestar, esto se ve de otra manera, entonces esto es un tema familiar, porque nos robaron más de 70 millones de dólares, no sé si el señor ya se los comentó, a su mamá y a todos nos robaron más de 70 millones de dólares, ok, entonces, leí, por muchas veces otra vez, cabrón, no te vamos a firmar hoy el convenio de conexión entre las plazas, está fuera del convenio de separación, sí o no, está, Sí o no, pendejo. No, cabrón, díselo, díselo, díselo. Te voy a poner un putazo, sí o no, sí o no. Chingastas tu madre, cabrón, te voy a poner un putazo. Limita.